¡Arre! ¡En su marca! ¡Listos! ¡Eh, eh, eh! Cuando digan fuera, ahí van a arrancar. ¡En su marca! ¡Listos! ¡Fuera! ¡Señor y sacerlo! ¡Vamos a ir a la ley, plebe! Para la ley. ¡Que Willy son! ¡Que Willy! ¡Que Chino! ¡Que chino! ¡Que Chino, güey! No es Chino el güey. ¡Que Chino! ¡No ve! ¡Es Chino! ¿Que? El Valentón, ya trae unos lentes el viejón, mira. A ver, Willy. A ver, Willy. No lo van a quebrar nomás, eh, porque va a salir cajeado, loco. Willy, a ver, una carita. Verlo, verlo. Con pacoritos andan en el estado. ¿Qué mamá, pecho? Ponte el lente, güey. Aquí llegamos con... ¿El chino le dicen, ma? ¿Cómo le dicen, Willy? El chino. Este no es el chino. El ojo de ayer es el chino. ¿Qué no es el chino, él? Mira. Mira. Él es el papá de los dos, es cabrón, loco. ¿Sí? Para que dejársela a comprar aquí en un postecito que están aquí a un lado de la cómpel. Aquí enfrente de la ley, en el centro, mamucha. ¿Quién es el teléfono para cuál? ¿Por qué? Prefíres. ¿De cuáles? Uno de esos más que el teléfono. ¿Un control remoto de esos? Luego le voy a rifar uno de esos, plebe. Aquí, aquí. ¿Puedes prefíres o Willy? ¿Quién es Willy una chaveta para ti? No le digas. Un gritillo de maquero. El gritillo ese. Me gusta montar caballos. Ahora por Palenque. A ver, aquí venimos de regreso ya en sombra. Ah, ¿es otro? Eh, traigan otra comida para este señor. Yo pensé que era el mismo. Señor. Ahora como Jodín, el puto la corra. ¿Lo? ¿Aquí le traen algo, plebe? Pues, sí. A ver, ¿dónde están? A ver, chéquaselos. Quiero que se los midan, si no, los vamos a cambiar. No, 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 midan ni lo has visto, viejón. Mídaselo, pues. ¡Eso! Simón. A ver, viejón. ¿Le irán a entrar? Sí. Le quedó. Y le quedaron mero y abajo, viejón. Sí, sí. ¿Cómo la ve? No, bien. ¿Bien? Bien. Qué bueno, compadre. A ver, aquí otro señor que también hay que darle desayuno, compadre. Ya le di la copa. A ver. ¿Cómo se llama usted? Antonio, yo. ¿Y no le dieron lonche? Aquí está. ¿Aquí está ahora? Está. ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien? ¡Meseros! Venga, su madre. Qué eficientes estos meseros. A ver, ¿qué traen? Aquí les traemos un vino bien riquísimo tinto. Mírenlo. A ver, sírvele la copita ahí. Mírenlo el viejón. Sírvele machín. Y el compa ya también. No le va a atragantar al viejón. No le va a atorar al elote, al viejón. Cuida a su cuñado. Oh, a su hermanito, digo. Ahí está. Ahí está. Ahí está. ¿Quiere ser tu cuñado? Ahí está. Ahí está. Mesero, mesero. Aguas. Está nervioso el mesero. Hice un desmadre. A ver. Bueno, los dejamos un momento más. Ahorita volvemos. ¿Cómo lo están pasando? Bien. ¿Qué te andaba atorándole el elote, va? Ya lo traía aquí. A brinquitos te lo querían pasar. ¿Y usted, compa, ya cómo anda? Bien. ¿El tiro? No, pues todo, viejón. Ahorita volvemos en un momento más, ¿eh? Opa, Willy, ¿cómo anda el viejón? Bien. ¿Anda al 100? Sí. ¿Qué pediste, pa? Ey, Willy, ¿qué pediste? Nada. ¿Nada? ¿Cómo que nada? ¿Qué pediste, pa? Nada. ¿Un agua? Sí, pero de horchata. ¿De horchata? Aquí vamos a comer agua. ¿Que no hay horchata? Mira, güey, ándale, a tomarnos una agüita porque no quisiera una escamocha de hierro. ¡Ea, Willy, Willy, solo, solo, Willy! ¿Ea, lo irá? A ver, una carita para la raza, Willy Sol. Míralo. ¿Vaile Willy? Willy, baila así. ¡Ea, ea, Willy, Willy! ¡Compas, Willy, solo! ¡Qué plato es! ¡Se la rima el Willy! ¡Está bien, cura! A ver, compas, Willy, áganle una carita aquí a la raza y mándale un saludón. Un saludo para todas. Los fans y la raza aquí que nos apoyan. Los fans y la raza los que nos apoyan. A ver, un bailecito, un bailecito, un bailecito. ¡Elo, elo, elo, elo! ¡A ver, voltea! ¿Te estás riendo? ¡Elo, elo, elo! Le va, aquí llegamos y encontramos los juegos cerrados. Pues llegamos a asignar. Son las 12. Mira, Willy, límpiate, Willy, con la servilleta. Límpiate, pa. Que ya compró una pizza que fue para los que ustedes también. Y ahorita vamos a esperar. ¿Qué abran, pa, compadre? Para ir a brincar macizo. Hierro. Oye, a los juegos. ¿Qué? Oye, a los juegos. ¿Te gustaron los nachos, Willy? Deliciosos. Me respeto que lo hizo. Ay, yo, bebé, me respeto que lo hiciste. ¿Qué es, compadre, Jorge? ¿No quieres nachos? Agarra, nachos. Pizza, ya hay pizza. Uy, viste. Hay más agua. Vámonos, pues, vámonos. Qué bueno, gente. Está más grande el pedazo de pizza ese que tú, casi. Mira. A tu máquina. A tu máquina. ¿Qué, Mario? ¿Te gustaron los nachos? Bien, bueno, va. Bien. 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 Bien.